Saludos cordiales, saludos, saluditos en esta ocasión. Nos encontramos saliendo de San Andrés y vamos para Ciudad Arce, al lugar conocido como Santa Lucía, ¿es verdad? Como Santa Lucía y le vamos a mostrar una preciosísima propiedad en venta. Es una residencia que aún está en construcción y se está vendiendo así en pre-venta. ¿Así es verdad ingeniero? ¿Usted es a cargo de la construcción? Sí. ¡Qué bueno! ¿Qué avance lleva ahorita? Ahorita ya está en la parte de acabados, ya se está terminando cerámica, bueno, cerámica de piso, ya se terminó. Hoy se terminó el enchapado de los baños. Entonces ya prácticamente le falta pintura, puertas, ventanas. Excelente. Ya casi, casi está terminada, ¿verdad? Sí, para finales de noviembre. Ya solo son pocos detalles. Les tenemos una magnífica oportunidad. Me decían que la persona que se anime a firmar promesa de venta en estos días, lo más pronto posible, les van a estar obsequiando la línea blanca para que usted pueda tener esos enseres del hogar que no pueden faltar. ¿Usted sabe en qué consiste? Le van a dar refrigeradora, lavadora, secadora. ¿Qué le parece? Ah, pues mire, ya ve, ya ve. Aproveche ingeniero, aproveche. Bueno, aproveche usted, esa es una magnífica oportunidad. Si usted quiere tener línea blanca gratis, totalmente gratis, puede llamar, ¿no? Puede comunicarse con nosotros al 7608-2447. Y con el mayor de los sagrados estaremos brindándoles más detalles al respecto para que usted pueda adquirir esa casa en promesa de venta y hacerse acreedor a esa gran oportunidad que se le estará brindando. Lavadora, secadora, refrigeradora, totalmente gratis. No es muy usual, pero aquí se la estamos ofreciendo. Aproveche usted. Bueno, algo bien importante. Ya escuchamos el audio y sí acabamos de confirmar que ya les estaba haciendo jarana con la cocina. Se nos quedaba la cocina, ¿verdad, ingeniero? Sí. También incluye cocina, cocina, refrigeradora, lavadora y secadora. Y no va a ser cualquier tipo de cocina, no, no. Una cocina bonita. Una refrigeradora preciosa. Una lavadora igual. Muy bonita. Y la secadora también. Usted solo tiene que animarse. ¿Cuántas habitaciones son, ingeniero? Son tres habitaciones. Ajá. Entre las cuales hay una principal con su propio baño completo. Baño, ok. Su clóset. Y hay otras dos habitaciones de tamaño regular. Sí. También tienen su área para, su área de clóset. Excelente. Y hay un baño para visitas y que funciona también para las... Compartido. Ah, es un baño compartido. Que es baño completo también. Excelente. ¿Y qué cantidad de terreno tenemos en este lugar? En cuántos, de cuántos metros estamos hablando. Bueno, les vamos a mostrar en un momento. Les vamos a dar más detalles. Ahorita vamos nosotros encaminándonos hacia ese lugar. Bueno, algo importante de este terreno, que es un terreno bastante grande y que está arbolizado. Me van contando que tiene dos árboles de qué? De mango. Dos árboles de mango. Ajá. Un árbol de mamoncillo. Un árbol de níspero. Un árbol de enance. Un árbol de marañón japonés. Palmera de coco. Guau. Y también tiene uno de anona. Bueno, delicioso. Exquisito. Árboles frutales. Junto a su casita. ¿Qué más se puede pedir? Un terreno muy bonito. Ya bien cultivadito. Usted solo va a llegar, se va a instalar y va a poder gozar de eso, de esas ventajas, de ese plus que tiene esta propiedad. Los árboles frutales que tanto gustan, la verdad. Yo si no tuviera casita me animaría porque no todos los días se dan estas magníficas oportunidades. Ya casi vamos llegando aquí al bosque. Por aquí está ubicada la casa. Y la ventaja totalmente nueva. A estrenarla ha sido construida desde cero. Por aquí vamos ya a punto de ingresar. Por aquí a la par de la ferretería. Ferretería de aquí. Aquí certifica. Por si usted quiere hacer alguna modificación. Calle principal adoquinada. Calle principal adoquinada. Me dice el ingeniero que es ah. Por aquí vamos. Vean ustedes. Acceso en excelentes condiciones. Aquí vamos ya. Vean las casitas de los alrededores. Qué bonitas. Empieza desde aquí. Desde este agua. Ah, ¿ya llegamos? Sí, desde este agua. Sabes que el muro se va a pintar. Este muro? Sí, el muro se va a pintar. Se le va a cambiar. Este es el muro. Sí. Ya tiene muro perimetral. Con muro perimetral incluido. Va a estar bien pintadito. Bien bonito. Ni de dudarlo. Y hemos llegado hasta nuestro destino. Bienvenidos. Bueno, por aquí estamos llegando. Vean. Es una casa con suficiente altura por lo que veo. Qué bonito. Aquí está el acceso principal. ¿Aquí va a ser la cochera? Sí. Este es el área de cochera. Por acá. La entrada principal va a estar techada también. Todo va a estar techado. Aquí va a estar techada esta área que va a ser la entrada principal. Un piso cerámico muy bonito. Vean qué lindo. Ahí está la entrada por acá. Esta va a ser el área techada que va a tener sus pinos acabados. Por aquí tenemos el piso cerámico muy bonito. Esta área súper súper espaciosa. Buenas. Gracias. Área de cocina bastante grande. Vean ustedes qué bonito. Por aquí va a ir todo encielado. Todo, 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 todo. Esta va a ser área de sala comedor, ¿verdad? Sí. Esta es la sala comedor. Sala comedor. Esta es la área de un pequeño área de lectura. Bueno. Ahí está el árbol de mango que está aquí. Ay, qué bonito. Ok. Y ahora tenemos el baño. Es el baño compartido. Vean qué espacioso. Súper, súper, súper grande. Vean qué lindo. Bien encabados. Bien enchapadito. Esta va a ser una de las habitaciones. No. Esta es el área de lavado. Porque tiene área de lavado. ¡Ah! ¡Guau! Qué interesante. Eso no lo habíamos dicho. Área de lavado. Vean. Ahí están las conexiones para lavadora. Para lavadora, secadora. Y para una pequeña pila. Para una pequeña pila. Bueno. Pero estas son otras habitaciones. Están grandes las habitaciones. Área de clóset. Ahí va a ir totalmente encelado. Por aquí está la otra habitación. Y esta sería la habitación principal. Súper, súper grande. Con una vista increíble. Vean qué bonito. Vean. Cuántos palos de coco por acá. Bien bonito. Y por acá el baño es súper, súper espacioso. Bastante grande. Ah, el clóset. Ah, el clóset. Ok. Área de clóset por acá. También va a ir con cielo falso. Por aquí va a ir la ventana. Aquí está la ducha. Esta es la de limón. Área de limón. Y por aquí tenemos el bonito patio. Bonito. Súper espacioso. ¿Qué belleza? ¿Va a tener área adoquinada? Para subir a cura. Área adoquinada. Esto va a ser una belleza total. Bueno. Usted aproveche. Puede reservar. No se va a arrepentir. La verdad ya están por terminar este proyecto. Va a tener acceso por acá también. Al área de cocina. Con ventanales bastante grandes. Muy bonito. Y llegamos nuevamente al área de sala, comedor y cocina. Nosotros con estas imágenes vamos despidiendo este video. Y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.